Hola, soy Mayalen Chonkau, piragüista y gran lectora, hija de librero y madre de una apasionada de la lectura también. En nuestra casa nos encanta leer y qué mejor estos días en los que no podemos salir, en los que no podemos viajar, para viajar a través de la lectura, vivir aventuras, vivir pasiones, vivir experiencias dentro de estos libros. Ser Daida Ibai Arruano Moreno o Teresa Perales Fernández, conocer sus historias, vivirlas, que nos hacen vibrar. Aquí las tenemos en De Niñas a Leyendas y aquí también estoy yo, aquí dentro, aquí os cuentan mi historia. ¡Gracias!